Los presupuestos generales del Estado para este año 2012 recogen diferentes inversiones que afectan directa o indirectamente a tal zona y su comarca, por ejemplo en materia de infraestructuras. Así el Ministerio de Fomento destinará varias partidas a las carreteras nacionales que discurren por la zona. Es el caso de la Nacional 122. Con una inversión de 816.765 euros, Fomento llevará a cabo mejoras en el trazado de esta vía, en el tramo comprendido entre Burbuente y Tarazona, incluido el puerto de Lanzas Agudas. En el apartado de conservación integral se incluyen diferentes carreteras aragonesas, entre ellas la Nacional 121, que va desde Tarazona hasta el límite con Navarra, que recibirán una inyección conjunta de casi 3 millones de euros para distintas actuaciones de mantenimiento. Fomento también continuará adelante con la A15, la autovía que conectará Madrid con Navarra, a través de Medina Celis, Soria, Tarazona y Tudela. El Ministerio ya adjudicó la redacción del proyecto en junio del año pasado por más de 1,6 millones de euros para el tramo comprendido entre la variante de Agreda y el límite con la Comunidad Foral de Navarra, que suma un total de 16 kilómetros y medio y discurre en su mayoría por la comarca del Moncayo. El presupuesto para este año incluye una inversión de 338.000 euros. Según los plazos recogidos en las cuentas de este ejercicio, el tramo de autovía debería estar listo en 2014. Por último, la variante de Tarazona también está contemplada en el presupuesto, aunque con apenas 50.000 euros.